. . . . . . . . Ahí va la basura La basura Sáquese una foto Mira, me tiene lleno de piedra Emel, espérate, la llave La llave Sáquese la foto Aquí, mira Ahí, con vista para allá No, mamá, no Sáquese una foto No, mamá Mi equipo, miren Misto para allá Ya ¿Y a mí? Ya ¿Y a mí quién me saca foto? Ya, activa, chiquita, sacame una foto Aprieta el circulito Porque estás grabando ¿Ya? ¡Ando! Espérate, espérate, espérate Sí No 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 No